jueves y domingo me servirían para para grabar vídeos ya sea para jugar fortnite y de lo que juegue sacar alguna partida que haya ganado o sacar highlights o subir contenido de juegos de historia o cosas así no por ejemplo partidas que me salgan del dead by daylight o del rainbow no sé cosas así pero subir más vídeos a youtube porque youtube me ayudaría muchísimo a aumentar las personas en el switch sabes porque hay muy pocas personas que ven los directos muy pocas las personas para la cantidad que somos pero que ya anda persiguiendo a uno y es el doctor creo creo que no es el doctor es el piramide head si para que haya más gente si es que hay muy poca gente para lo que somos todo muy poquita gente viendo los directos entonces siento que estoy desperdiciando de alguna manera tiempo en hacer directos y tratar de crecer en directos y no en vídeos no es el piramide head pensé que era la bruja por lo de la marca esa yo sé que luego a veces podré decir ciertas cosas gente que a lo mejor ustedes digan no mames estás bien pendejo pero es que hay muchas cosas que todavía no sé del dead by daylight así que una disculpita no vale perfecto Con que los otros vatos Lo entretengan perfecto Y con que este vato no le falle Ve desde donde te da Ah wey es que es asqueroso lo del hitbox Es asqueroso lo del hitbox ahorita mismo Pues a lo mejor baby te perdonamos todo Gracias mi amor Pero si Venga Bill, que podemos Oh, tirame Vamos por puntitos Puntitos, 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 puntitos Vamos a ver si podemos Sacar a Meg de la trampa De la trampa mortale Quit 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 What the fuck? What the fuck? No 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 Fue como de Ok, buddy Uh, este, este, este Generador, este generador Qué hijo de puta, güey Hizo como que no me vio, güey ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salto? Estás bien pendejo Bien pendejo Venga, es solo un generador One generator One generator No, pero no dejes de hacer el generador No dejes de hacer el generador, güey Que ya vienen dos a salvarme, güey One generator, güey One generator Solo es uno, güey Solo es un one generator, güey Yo sigo sin entender Es por qué no salto de la ventana, güey ¿Por qué carajos No salto de la ventana? Y agarra a Mech Agarra a Mech, güey Mech, no te tocaba, Mech No te tocaba, Mech No, no te tocaba, Mech No, bro Ay, ¿por qué la La, esta vieja no va por Por Mech, güey? ¿Por qué no va por Mech? No llego, sí llego No llego, sí llego No llego, sí llego No llego Salta, salta, estúpido Salta Salta, estúpida No te rindas, Mech No te rindas, Mech No te rindas, no te rindas No te rindas ¡A huevo, güey! ¿Cómo salvo al equipo? ¿Cómo salvo al equipo? ¿Cómo salvo al equipo? ¡Dios santo! ¡Pero Dios santo! ¿De qué estoy hecho? ¿De qué estoy hecho? ¿Cómo salvo al equipo? ¿Cómo lo salvo? Es que soy una cosa Bárbara Soy una cosa Bien hecha Se lo quito ¡Pero! No 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 No, Meg, no Dime que no hay gancho aquí, güey Dime que no hay gancho, güey Sí, sí hay gancho, güey Sí hay gancho, sí hay gancho Ah, pero no viene este Menos mal le quité el maleficio Está hasta allá, perfecto, güey Perfecto La abro, la abro La abro, bro Dime que la abro, no vengas para acá, güey No vengas para acá, güey, la abro La abro, gente, nos vamos, nos vamos, gente Está entretenido, güey Está entretenido, güey Está entretenido, lo que eres, güey Yo me voy Yo me voy Porque la cosa es calmar Mírala, Meg Mírala, Meg Mírala, Meg, güey Aquí para allá Eso, ve, Meg Ve, Meg Tú puedes, Meg Tú puedes, Meg Eres grande, Meg Eres grande Eres grande Eres grande Yo, yo creo en ti, Meg Yo creo en ti Vamos, Meg Vamos, que se puede, Meg Pero quítate No te pongas atrás Meg Se puede Meg La hacemos, Meg La hacemos, Meg La hacemos, Meg La hacemos La hacemos Nos vamos Nos vamos, que nos vamos Vamos, que nos vamos, Meg Vámonos, Bill Vámonos, Bill Vámonos, Bill Vámonos Vámonos, que se puede Vámonos, que se puede Hay un dios todopoderoso, Bill Hay un dios todopoderoso Vamos Agarra por la banda, Messi Viene la centra La centra, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga Le corre, la pulga Le corre, la pulga Le corre, le corre Me da a mí Me da a mí Pero le corremos Y nos vamos Y salvo al equipo Salvo al equipo A la verga Sí No mames, wey No mames No mames, wey Viste como salvé al equipo, wey Viste como Nadie creyó en mí, wey Nadie creyó en mí Y terminé salvando al equipo, carnal No mames Más pro no se puede ser, wey Más pro no se puede ser, carnal No mames No mames No mames No mames